Ya basta corazón Ya ves Ya ves que no nos quiere Olvídala La tele al ritmo de las inquietudes Esperanzas y decepciones Esta canción Está hecha a base de los sentimientos De los corazoncitos enamorados De los corazoncitos ilusionados Es la música fútil De Florida Vázquez Y si no nos crees Y los brillantes de tu corazon Corazon Y este dolor que hay usted A causa de mi corazon Procura pues corazon No sufras por ese amor Y este dolor que hay usted A causa de mi corazon Procura pues corazon No sufras por ese amor Dijo de tu corazon Dijo de tu corazon A un día aprenderás Hay que saber aceptar Lo bueno y lo malo en el amor ¿Cómo le explico a mi corazon ¿Cómo le explico a mi corazon Lo que muere? Lo que muere? Lo que muere Son las ganas de luchar por esa persona Amigo mío Amigo mío Amigo mío Calma y paciencia Tan bonito Tan bonito fue amar Tan bonito fue amar Es muy difícil dejarte Otra vez quiero besar Muy difícil olvidarte Dejo de tu corazon Dejo de tu corazon A un día aprenderás Hay que saber aceptar Lo bueno y lo malo en el amor Dejo de tu corazon A un día aprenderás A un día aprenderás Hay que saber aceptar Lo bueno y lo malo en el amor A veces tienes que renunciar a personas No porque no te importe Sino porque tu no les importas a ellas De los maestros de la música De los maestros de la música Gisidolo Vázquez Florita Vázquez Beatriz Vázquez Jason Vázquez Julián Lizarazú Jorge en el bajo Efraín Media Seguimos con la humildad de siempre Y este dolor que hay usted A causa de mi corazon Procura pues corazon No sufras por ese amor Y este dolor que hay usted A causa de mi corazon Procura pues corazon No sufras por ese amor Dejo de tu corazon A un día aprenderás Hay que saber aceptar Lo bueno y lo malo en el amor Dejo de tu corazon A un día aprenderás Hay que saber aceptar Lo bueno y lo malo en el amor Canciones Canciones Hechas a base de armonías y melodías En la interpretación de los hermanos Vázquez Juntos Juntos A los brillantes de tu corazon Okay Una vueltecita para ver como es Una vueltecita para ver como es Una vueltecita para ver como es Juntos Vuelve la cintura, cintura, cintura Vuelve la cadera, cadera, cadera Vuelve la cintura, cintura, cintura ¡Echa ya!